Mírame, ¿qué ves? Una hermana. Un hermano. Una bailarina. Una cantante. Una doctora. Un luchador. Una luchadora. Un luchador. Por más de 40 años, la fundación del Nicholas Children's Hospital ha luchado por los niños, dándonos esperanza y la oportunidad de vivir una vida más saludable aquí mismo en el sur de la Florida. Pero necesitamos... Tu ayuda. Sus donaciones hacen mucho para ayudarme a... A mí. Por favor, lucha con nosotros. Llama hoy mismo. Gracias por ver el video.